Seguimos ahora con la presentación de Gerardo Bech Evia, ingeniero civil de la Universidad Católica, diploma en Ingeniería y Gestión de la Construcción, consejero regional de la Cámara Chilena de la Construcción, gerente general de Inmobiliaria Texas Sur y de Constructora Bech Sur. Gerardo también mostrará un proyecto en la zona sur y nos contará sobre el proceso de diseño y construcción del condominio Mirador de Cotapos, en Valdíaz. Muchas gracias Alejandra. Agradecemos la oportunidad de estar acá. La verdad es que para nosotros es un gran honor participar de este seminario y agradecerle a Alejandra por la invitación y a Passive House Austral. Contarles un poco, nosotros estamos acá para poder contar nuestra experiencia sobre lo que ha sido trabajar en proyectos de alta eficiencia energética. Nosotros llevamos ya 20 años trabajando en la zona sur del país principalmente, hoy día estamos trabajando fuertemente en Valdivia y estamos buscando poder siempre ir mejorando en los proyectos, principalmente lo que ha sido a partir de 2013 con la eficiencia energética. Hoy día les quiero contar cómo ha sido el camino de nuestra empresa y qué cosas hemos ido aprendiendo porque creemos que en realidad pueden ser también luz para aquellos que están hoy día iniciándose en los proyectos con alta eficiencia energética. En primer lugar, nosotros trabajábamos en proyectos de parte tradicionales. Acá podemos ver un proyecto que hicimos en el año 2013 o 2014, donde podemos encontrar termopaneles, tenemos calderas super eficientes, estábamos trabajando ya a principios de hermeticidad, buscando materiales que sean menaislantes, pero nos dimos cuenta con el desarrollo de este proyecto que en realidad para poder generar una inminución significativa en el consumo energético ya no bastaba solo con trabajar con nuestra experiencia, sino que empezamos a asesorar y así es como pudimos enfrentar un primer proyecto de alta eficiencia energética que es denominado Condominio Tejasur, Condominio Tejasur 2 en realidad, que son tres edificios, son 115 departamentos y aquí ya apostamos a un consumo energético de 44 kilowatts hora metro cuadrado año, que como bien se ha visto en las otras presentaciones, esto está bastante por debajo de la norma, muy por abajo un tercio de la norma chilena. Este proyecto, cabe recordar que se hizo antes del PDA que tiene la ciudad de Valdivia, hoy día el PDA ya está exigiendo 100 más o menos de consumo, nosotros ya acá estábamos en 44. ¿Cuáles fueron las claves para poder trabajar sobre este proyecto en particular? Son bien parecidas las claves Passive House y de ahí en realidad nosotros nos basamos para poder trabajar sobre esto. Podemos ver, y aquí empezamos a trabajar con ventilaciones activas, trabajamos la envolvente térmica alto de San Peño, empezamos a trabajar ya con ventanas de Mopanel, por supuesto que en PVC, y ya un trabajo mucho más consciente sobre lo que son los puentes térmicos. Al ser los edificios de hormigón, la verdad es que el puente térmico principal se nos producen las ventanas, se nos producen las cubiertas, se nos producen las vigas, y todo el trabajo que se hace en la envolvente para la lideración de los puentes térmicos es quizás lo más incidente para poder enfrentar este tipo de proyectos. Acá podemos ver brevemente un esquema del edificio, cómo nosotros fuimos trabajando todo lo que era envolvente del edificio, acá se nota bastante pequeño, pero todas las vigas de los subterranos se van envolviendo, todas las ventanas se van trabajando de forma especial, de forma de que no se generen puentes térmicos, la cubierta se trabaja ya en grandes espesores, y acá están los espesores ya del PDA, insisto que este proyecto se hizo previo al PDA, pero si un PDA hoy día exige 15 centímetros de cubierta, nosotros estamos trabajando en 30, en los muros estamos trabajando entre 16 y 18, depende del edificio, y los pisos ventilados trabajando con 15. Lo interesante de este proyecto es que, si nosotros lo llevamos a número, que es un poco, me imagino lo que Luis Muleros también muchas veces quieren comparar, para nosotros, en nuestro análisis, finalmente esto solo implicó un sobrecosto de entre un 1 y un 2% del costo, que la verdad es bastante menor, a lo que nosotros hubiésemos pensado en un principio. El mayor costo acá está dado por todo lo que es el EICS y los sobrespesores, o sea, el poder pasar de un 15 a un 30, o de un 5 a un 18, es lo que nosotros fuimos llevando número y la experiencia, porque estos edificios aún no ya están construidos, vamos ya terminando el segundo edificio, y iniciando el tercero, nos ha llevado a eso, y eso lo llevemos por unidad, que también es interesante, vemos que el sobrecosto para una unidad, que en este edificio son alrededor de 60 metros cuadrados, nos supiera las 40 UF, y en el caso de este edificio, que son unidades de 130 metros cuadrados, el costo por unidad en realidad son solamente 80 UF, o sea, para aspectos del cliente, es menor al 1% del sobrecosto, y el consumo energético le baja considerablemente. El segundo proyecto, como siguiendo en este camino hacia Passive House, es Parque Los Tineos, Parque Los Tineos son 36 casas, en las cuales ya quisimos reducir aún más este consumo, y se calcularon para poder tener un consumo de 27 kWh metro cuadrado año, que la verdad se logra, volviendo a los cinco conceptos de Passive House, pero haciendo hincapié sobre todo, ya la incorporación del recuperador de calor, este proyecto ya considera un recuperador de calor, está en toda esta casa terminada, entregada, y la verdad es que creemos que tanto el recuperador de calor, como el haber trabajado con ventanas ya con mayor o menor U, menor tramitancia, la cual ya incluimos GARCON, y también en un trabajo mucho más consciente sobre la hermiticidad, han sido las claves para lograr este cometido. Este proyecto tiene estructura metálica, por lo cual la hermiticidad, como bien lo mostraron en la presentación anterior, es bien compleja, y se trabaja haciendo todos los sellos, la estructura, principalmente los OSB, de manera a poder lograr la hermiticidad. Acá logramos un Blower Test de cuatro, no llegamos a uno, tampoco lo buscábamos, la verdad, pero sí es suficiente para poder lograr este muy bajo consumo energético. ¿Qué aprendimos de esto? Que bien, si bien ya no estamos en un 1%, para nosotros en nuestro análisis, acá estábamos hablando de un sobrecosto más o menos de un 10% de la construcción, lo cual significa para, en este caso, en la unidad de 300 UF, que si bien puede ser un 10% de la construcción directa, para efectos del cliente, la verdad es que no representa ni siquiera un 5%, o un 4% o un 3% del costo real de la venta, lo cual creemos que realmente es bajo, en comparación a la cantidad de beneficios que trae el implementar la eficiencia energética, y que están concentrados, como podemos ver acá en el detalle, principalmente en lo que es el recuperador de calor, con todo el sistema, no solo el recuperador, sino también todos los ductos, las tomas, las bocas, y luego, por supuesto, las ventanas, ya empiezan acá a entrar como algo más incidente, la hermeticidad y todo el mayor espesor de leyes. No consideramos las ventanas en Arrayán, en Coywe, en Tejasuna en general, porque si bien son PVC y son termopanel, para nosotros, como empresa, creemos que es como el mínimo estándar en el cual estamos trabajando. ¿Qué podemos apreciar nosotros de esto, hablando con los clientes, y cómo nosotros nos hemos sentido gratificados por trabajar en la eficiencia energética? La verdad es que son estos cuatro, principalmente estos cuatro conceptos, el concepto del ahorro, el concepto del aire puro, del menor ruido, y también de poder tener un menor impacto ambiental. Todos conceptos trabajados con los clientes y que han sido muy bien valorados. Y por último, poder comentarles de lo que estamos trabajando hoy día. Mirador de Cotapos es un proyecto de Townhouse, como se puede apreciar en la foto. Son 27 unidades repartidas en tres bloques que esperamos partir la construcción este primer semestre. Y aquí ya sí nosotros estamos buscando la certificación Passive House. Passive House, ya lo han mencionado, tiene bastantes requerimientos que ya no son solamente un anhelo nuestro, sino que son exigibles para poder obtener la certificación, de los cuales, por supuesto, está mencionado harto el consumo energético, también hay un tema con el sobrecalentamiento, no pasar de 25 grados durante el 10% de las horas del año, y lograr la hermeticidad del 0,6. Y con eso nosotros esperamos lograr poder llegar a un consumo, en este proyecto estamos calculando de un 12 kWh al metro cuadrado al año, un poco inferior a lo que exige Passive House, y muy por abajo nuevamente de lo que exige el PDA y lo que exige hoy día la normativa chilena. Tenemos los modelamientos del proyecto, esto ya está en trámite de certificación, estamos conversando con Passive House, y aparte de todo lo que ya hemos trabajado y lo que pudimos constatar en el desarrollo de Parque de los Tineos con el recuperador de calor, la envolvente, los puentes térmicos, acá yo diría que hay dos conceptos que estamos poniendo mayor hincapié. En primer lugar, las ventanas, estas ventanas ya, la verdad es que la exigencia de ventanas es bastante mayor a lo que ya venimos trabajando. Estamos ya trabajando con varios proveedores para llegar a realmente una ventana que sea certificada, y en segundo lugar, la aritmeticidad. Nuevamente, este proyecto es de estructura liviana, de estructura metálica, y eso es un gran desafío para nosotros. La vez pasada llegamos a un consumo de 4, hoy día estamos esperando llegar al 0,6, y es por eso que estamos trabajando fuertemente en poder lograr nuestro cometido. Nuevamente, acá nos encontramos con espesores sobre la norma, tenemos 30 en lo que es la techumbre, la cubierta, en los muros y bajo el radier, piso ventilado, estamos trabajando en 18 centímetros. Para poder lograr la aritmeticidad, esperamos llegar a un 0,6 en el logo artés y con una demanda de 12. Ya lo han mostrado en otros proyectos, este es nuestro modelo, nosotros esperamos que el recuperador de calor se comporte de esta manera, ¿cierto? Inhalando aire de 20 grados, saliendo 21, siendo que afuera hay temperaturas entre 1 y 2, de 1 grado, y lo mismo, en el verano, nosotros esperamos lograr que tener una temperatura interior de confort de 25, entre 25 y 24 grados, con temperaturas en el exterior entre 31 y 32 grados. Mencionarles un poco cómo esperamos lograr el tema de la aritmeticidad, creo que es interesante llevarlo a ejemplos más prácticos, en concreto, en temas de ventanas, y esto es puente térmico y hermeticidad, la ventana nosotros la posicionamos en la envolvente, no en la estructura, ponemos cintas de aislación, que son súper importantes, y por encontrarnos en baldía, la verdad es que trabajamos con hoja de la tería, lo cual no es necesario en todos los lugares, digamos, y para poder posicionar la ventana trabajamos con la rata anclaje, y esto ya lo hicimos en Parque de los Tinedos con muy buenos resultados. Lo mismo en fundaciones, para poder matar el puente térmico, tenemos que envolver toda la luz de fundación, y poder trabajar con cintas especiales, entre la materialidad del hormigón y la materialidad de la estructura metálica. Y en cubierta, algo similar, siempre es importante mantener la continuidad del aislante, de manera que no vaya obteniendo puentes térmicos. Para terminar, poder contarles un poco de nuestro análisis económico, en este proyecto, hoy día, si bien no lo hemos construido, por eso que estos valores son preliminares, nosotros esperamos un sobrecosto de alrededor de un 12% en cuanto a lo que es la construcción, eso nos implica nosotros un sobrecosto por unidad de alrededor de unas 500 UF, que están concentradas nuevamente en lo que es el sistema de recuperación de calor, en lo que es el sistema de ventanas, la hermiticidad, y los mayores espesores que se van produciendo en el EIS, tanto en radier, en muro y cubierta, sobre todo en radier acá, porque como la norma no lo exige, todo lo que se haga bajo el radier o bajo la lucha de fundación es para nosotros, por decirlo así, un sobrecosto, ahora bien, yo sí creo que es importante considerar que si bien acá se ve que hay 500 UF de sobrecosto, que vuelve a ser menos de un 10% del precio de venta, son atributos de venta, y muchas veces a las inmobiliarias nosotros nos inclinamos por otros atributos que también tienen costos quizás de 100, 200 UF para poder buscar alguna terminación especial, y en este caso esos son reemplazados por este gran atributo, que es el Passive House, y la verdad es que todos los análisis nos muestran que en el consumo y en la operación de la vivienda estos se pagan con crece, y creemos que es un gran aporte que vamos a hacer no solo a los clientes, sino que también a la ciudad y por supuesto que al país. A futuro estamos ya trabajando en un proyecto nuevamente Passive House que se llama FAN y la Teja, son 135 departamentos, de lo cual hoy día no les tengo más información, estamos trabajando en eso, desarrollando los proyectos de especialidad para también poder ya iniciar obras el próximo año en este caso en particular, de lo cual podremos compartir en otra oportunidad. Volver a agradecer por la invitación, espero hayamos podido transmitir la información que teníamos para hoy día. que teníamos que teníamos en otra oportunidad. Gracias. Gracias.